Con estos determinantes vamos a ver de resolverlos desarrollándolos por las filas y columnas que indican ahí y obviamente nos tiene que dar lo mismo en todos los casos, ¿sí? Y a ver si con alguna propiedad esto se agiliza un poco. Bueno, vamos con este primero, que dice desarrollarlo por la tercera fila. Ahora, fíjense, yo voy a plantear así, determinante de A es igual, si me piden por la tercera fila, por esta, voy a empezar acá, más, menos, más, ¿sí? Eso sería el menos uno a la I más J del cofactor. Pero no me preocupa, lo escribo en todo caso, más, menos, más. Y digo, cero, ese es el elemento de la tercera fila. Por el determinante que sea, ni lo escribo, lo pongo ahí, para ver que no me olvidé. Salto acá, menos, menos uno por, y ahora sí tengo, elimino esta columna del medio y esta tercera fila me queda. Cero, dos, uno, dos, cero, dos, uno, dos. Este es el menor del elemento uno. Ahora, otro salto más y termino la fila, paso al cinco, y al cinco lo voy a tomar positivo. Más cinco, obviamente, si esto fuese un número negativo, tengo que poner el signo ahí. Y el menor que corresponde de eliminar esta fila y esta columna. Cero, dos, cinco, cuatro. Cero, dos, cinco, cuatro. Fíjense que estos signos no son, no se los estoy asignando al dos, ¿eh? Es para el término este, que corresponde acá, si es que aparece. Cero por lo que sea va a ser cero, y acá me queda. Menos uno por, cero por dos, cero, menos dos, por menos dos, más cinco por, cero por cuatro, cero, menos diez, menos diez. Esto me da dos, menos cincuenta, menos cuarenta y ocho. Vamos a ver si efectivamente coincide con el desarrollo que hacemos por la primera columna. Por la primera columna empiezo. El determinante de A es igual, por esta columna, más cero por un determinante, por su menor que no me interesa, menos dos por, y ahora sí, elimino esta columna, y esta fila me queda cinco, uno, menos uno, cinco. Cinco, uno, menos uno, cinco. Más cero por otro determinante. Obviamente estos desaparecen, me queda. Me queda un problema. Dije que el signo menos no tenía que ponerlo, y viste, no es menos. Esto es más, no me va a dar si no. ¿Ven? Me confundí ahí. Bueno, me queda menos dos por cinco por cinco, veinticinco, menos uno. Veinticuatro por menos dos, menos cuarenta y ocho. Ahí coincidió. Este, va a ser bastante más rápido de lo que parece, aunque sea una matriz de cuatro por cuatro. A mí me dicen, desarrollarlo por la primera fila. ¿Cómo hago? Empiezo, a ver. Le asigno un más a este, y tengo. Determinante de B igual. Forma rara escribe. Más menos tres, o sea, directamente menos tres, por el determinante de lo que me queda acá. Eliminando la primera columna y la primera fila. Cero, seis, cero. Ocho menos uno, cero. Tres, cero, seis. Salto acá, voy. Más, menos, menos cero por un determinante. Más cero, menos cero. O sea, lo que queda acá, ni lo tengo en cuenta. Si está todo multiplicado por estos elementos que son nulos. Por eso, para hacer el desarrollo, yo puedo elegir cualquier filo, cualquier columna, y siempre me conviene la que más cero tiene. Bueno, ahora me falta esto. Voy a borrar esta profusión de cero que hay ahí, para aprovechar mejor el espacio. Esto lo saco, ¿eh? Bueno, ¿qué me queda? Menos tres por... Este determinante lo voy a hacer también por la primera fila. Tengo cero, más cero, por lo que sea, ni lo pongo. Menos seis, voy cambiando el signo, por un pequeño determinante que es deliminar esta columna y esta fila. Ocho, cero, tres, seis. Ocho, cero, tres, seis. Más cero, ni lo anoto, pero ya está. Bien. Menos tres por menos seis por seis por seis por ocho, cuarenta y ocho, menos cero. O sea, dieciocho por cuarenta y ocho. Hay que hacer la cuenta. Después lo hacemos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me falta ahora? Hacer esto mismo por la segunda fila. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos, ¿sí? A ver. Si es por la segunda fila, empiezo. Determinante de B. Vengo. Más, menos. Fíjense que pongo un menos acá, además de que el cuatro es negativo. Y empiezo. Más, menos, empiezo con el cuatro. Menos. Menos cuatro. Esto es el menos uno a la I más J. Que acá sería uno y dos es tres. Pero olvídense de eso. Más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos, más. Bueno. Menos menos cuatro por lo que me queda de eliminar esta columna y esta fila. Una matriz que tiene cero, 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 acá arriba y acá abajo que tenga lo que sea. No me importa. Eso va a dar cero. Salto acá. Salto acá. Más cero por otro determinante que ni lo anoto porque va a estar multiplicado por cero. Por mucho que valga este menor va a ser cero esto. salto acá, menos 6 por, y ahora elimino esta columna y esta fila me queda 3, 0, 0, 5, 8, 0, 3, 0, 0, 5, 8, 0 y acá 2, 3, 6, más 0 por algo esto se va, esto se va, esto se va, y me va a quedar determinante, en algún lado me parece que algún signo me olvide ah, este menos 3 es negativo, porque si no no me da 48, no me da aquello bueno, fíjense que ahora acá tengo justo una matriz que es diagonal así que sé que este determinante es muy fácil de calcular todo esto desaparece, me queda, lo borro acá menos 6 por, el determinante de una matriz que es triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal menos 3 por 8 por 6, que es lo mismo que esto muy bien, por la cuarta columna me piden, cuarta columna es esta por este, bueno vamos a ver, determinante de B es, empiezo más, menos, más, menos, más, menos, más, más, 6 por, el determinante el menor de esto que me queda, estos 3, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 6, menos, 4, 0, 6 y acá hay un menos, 5, 8, menos, 1, 5, 8, menos, 1 y qué más, nada más, porque esto no lo tengo en cuenta si son 0 por determinantes, o sea, yo voy hasta el elemento que es distinto de 0 o sea, me ahorré un poco unos planteos primeros que ya son medio obvios igual que ahora, por ejemplo, este determinante me queda lo voy a desarrollar por la primer fila que tengo menos 3 por 0, 6, 8, menos, 1 y no hago lo correspondiente a estos dos ceros si sé que me va a dar 0 y acá me queda 6 por menos 3 por este determinante que es 0 menos 8 por 6 6 por 8, 48 menos 18 por menos 48 exactamente lo mismo que es y por la tercera columna no veo ninguna particularidad ese se lo dejo a ustedes yo lo voy a hacer de otra manera miren yo quiero calcular el determinante de esto de menos 3, 0, 0, 0 menos 4, 0, 6, 0 5, 8, menos 1, 0, 2, 3, 0, 6 y como se me rompió la calculadora y no quiero hacer muchas cuentas y no tengo la cabeza para hacer cuentas ahora voy a utilizar algunas propiedades por ejemplo puedo dar vuelta a estas dos filas conmutar, perdón, estas dos columnas cambiar de posición que me quede menos 3, menos 4, 5, 2 0, 6, menos 1, 0 0, 0, 0, 8, 3 y la última columna 0, 0, 0, 6 pero al cambiar eso yo sé que este determinante va a ser igual al de este cambiado de signo o sea que no puedo decir que son iguales le voy a poner un menos delante ¿si? yo cambié y eso implica un cambio de signo con otro cambio de signo vuelvo al signo original y si me fijo tengo una matriz triangular ¿y cuánto me da esto? me da menos por este menos menos 3 por 6 por 8 por 6 por 6 por 8 por 6 que es lo mismo que aquello como les dije que no tenía calculadora les dejo para ustedes hacer 48 por 18 ese sería el resultado bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima